Continuamos para Televela y su canal comunitario, el informe del tanque de celebrador La Quebrada de Guarruz, hoy 25 de julio de 2024. Aquí está el hombre tratando de terminar de evacuar todos estos lodos que el operario de Encalia hace ocho días tiró acá irresponsablemente. Los malos olores, esto no se debe hacer porque los protocolos son sacar y evacuar los lodos, evacuar estos residuos livianos por parte de Encalia. Y lo que hizo el operario fue tirar todo esto acá. ¿Bien o qué? Bien, bien. ¿Bien, bien, cuidado? Sí. Oye, Kiko, tres ciclistas. Yo había dejado un tarro grande acá también, ¿se lo pasaba a Mona? ¿Me puede dar un tarro adicional? Sí. Listo, para que le des dos tarros. Yo le voy a dar plata para que ellos paguen en taxi y uno se va con el... O sea, dos se van en taxi y uno se va con el... ¿Y a qué hora vienen? Ya vienen para acá. Ya le mando a J. ¿Quién es otro? ¿O lo vas a esperar vos ahí? No, ellos están en el estadio. Bueno, en el estadio, bajarles plata y yo me voy a ir hacia acá. Listo, listo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Seguimos, pues, con este informe para Telebel y su canal comunitario con el río Cañonaleo y con estos residuos que el operario de Encalio en los ocho días tiró y que hoy ya no está camellando aquí. Voy a tratar de limpiarlo. Si no lo decís en YouTube, si no lo decís en Facebook y Telebel y su canal comunitario. Increíble lo que hacen los operadores de Encalio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!